Hola, hoy te propongo una receta para tomarla en cualquier momento del día. La puedes tomar como aperitivo o como entrante, o simplemente cuando tengas ganas de picotear un poco. Vamos a preparar unos calabacines en vinagre y para hacerlo necesitaremos calabacín, también necesitaremos vinagre, un poco de aceite, ajo y sal. Lo primero que vamos a hacer es pelar el calabacín, y ahora vamos a sacar láminas muy finas, y como ves puedes hacerlo con un pelador, también puedes hacerlo con una mandolina o incluso a cuchillo, intentando hacer la lámina lo más fina posible. Y vamos a seguir sacando láminas hasta llegar a las semillas, pero esto no lo vamos a tirar, lo partimos en cuadritos y nos hacemos un revuelto para desayunar. Ahora vamos a ir poniendo las láminas en un recipiente. Así veis, vamos a poner una capa, y le ponemos un poquito de sal. Ahora ponemos otra capa, y volvemos a ponerle un poquito de sal encima. Y así iremos haciendo hasta terminar con el calabacín. Ahora vamos a añadirle el vinagre. Podéis ponerle la mitad de vinagre y la mitad de agua. Yo le añado un poquito de agua, porque a mí me gusta el sabor potente a vinagre, pero si no te gusta tan fuerte, le puedes añadir más agua. Ahora lo tapamos y lo vamos a llevar al frigorífico un mínimo de tres horas, aunque yo lo suelo dejar de un día para otro. Y al día siguiente lo escurrimos, y lo vamos a poner sobre un plato. Como veis yo lo pongo directamente porque me gusta que quede un poco de vinagre, pero tú lo puedes escurrir completamente. Y ahora vamos a pelar un ajo. Un ajo o dos, depende del tamaño. Y lo vamos a partir así, en trocitos muy pequeños. Le ponemos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Y ahora le ponemos por encima todo el ajo. Ahora vamos a ponerle perejil picado. Si no lo tenéis fresco, se lo podéis poner seco, pero si lo podéis conseguir fresco, mucho mejor. Aunque si a ti te gusta más el cilantro, puedes ponérselo. Vamos a picar las hojas. Y ahora se lo ponemos todo por encima. Y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a dejar que macere una hora aproximadamente, para que tome bien el sabor del perejil, el ajo y el aceite. Y lo puedes tomar así, directamente. Aunque si lo sirves con unas aceitunas, te va a encantar. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis. Venga, hasta luego.